Hola que tal gente youtuber, el día de hoy es un nuevo video, gente de esta ocasión estoy ahora solucionando a Jordan Amavi que es el día de hoy Vale 122.000 monedas, es la segunda vez que he grabado este video porque la primera vez lo grabé sin audio Tiene 5 skills, esa es la mejor, obviamente también le mejoraron sus stats Tiene buenas stats, pero me parece que si no usas League One no vale la pena porque franceses tenemos mejores Tenemos a Mendy, que pues me parece mejor, y a Rosilon el... no me acuerdo que versión era, creo que era FUDMAS o no sé Que sacaron, que pues era fácil de hacerse Era gratis en SBC Entonces vamos a las plantillas Como ya grabé el video, las plantillas ya las tengo Las que vendrán siendo hechas, ya no me voy a mencionar los precios De los jugadores Empezamos con esta, en portería tenemos a Onana Vale 4.500 monedas 4.600 en Play Lateral derecho, Rufier Vale 1.700 monedas en ambas consolas Luego tendríamos a Dale Blint 1.100 en Xbox, 1.000 en Play Pasaremos al otro central que es Pepe 6.600 en Xbox, 7.800 en Play Lateral izquierdo, Tellez 6.400 en Xbox, 7.500 en Play Medio centro ofensivo 850 monedas en Xbox Y 900 en Play, Danilo Pereira Medio por derecha, Pizzi 2.400 monedas en Xbox, 2.100 en Play João Mutinho El MC por derecha 2.400 en Xbox, 3.000 en Play Luego Rubén Neves 850 en Xbox, 950 en Play Por la banda izquierda Felipe Anderson 6.700 en Xbox, 5.500 en Play Y desde el centro Sebastián Haller 1.300 en Xbox, 1.100 en Play Igual le voy a dar una pasada a los nombres Por si no lo saben escribir bien o algo Ahí los vean poquito Esta plantilla pues es la solución más barata que encontré Decir también mi opinión personal Lo que yo mencioné es que pues no vale tanto la pena hacérselo Porque me pareció un poco caro Pero si eres alguien que le gustan las skills y tal Este es un lateral bastante tipo Marcelo Con el que puedes seguir jugando bastante bien y eso Así que vamos a la siguiente plantilla ya Esta plantilla decir que vale en torno a las 33.000 monedas Esta otra vale 87.000 más o menos En esta tenemos a Onana otra vez en portería 4.500 en Xbox, 4.600 en Play Lateral derecho Pizzi 2.400 en Xbox, 2.100 en Play Blindo otra vez, 1.100 en Xbox, 1.000 en Play Felipe el del Atlético de Madrid 6.400 en Xbox, 5.600 en Play Tellez 6.400 en Xbox, 7.500 en Play Artur 4.000 en Xbox y 4.300 en Play Fekir 3.300 en Xbox y 3.100 en Play Joao Mutiño 2.400 en Xbox, 3.000 en Play Bernardo Silva de extremo derecho 27.500 en Xbox, 32.000 en Play Benzema 28.250 en Xbox y 26.250 en Play Y Por último Lemar 3.100 en Xbox y 2.900 en Play Voy a poner de igual forma Los Nombres de los jugadores Y mientras despedir el video Pues gracias por ver este video gente Dejen su like Comenten y suscríbanse para estar teniendo más videos gente No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción Y vayan a buscarme en Twitch como Bizger gente Y apoyen el canal Suscríbanse Dejen likes Comenten y compartan los videos para que más gente llegue Y pues gracias por estar en el canal Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!